Pase un día muy bien Suenan los clásicos de Los Secretos a la vez que el sol tiñe de naranja las aguas del Mediterráneo. Esta es la primera experiencia exclusiva que nos ofrece Atardeceres Larios, un ambiente íntimo y único para disfrutar este verano de lo mejor del pop rock nacional en un momento perfecto. Si unes buena gente, un sitio como este, maravilloso, una bebida estupenda y buena música, pues yo creo que es el deseo de una velada de cualquiera, es maravilloso. Hasta el 16 de julio pasarán por este marco malagueño incomparable del Balneario de los Baños del Carmen, artistas de la talla de Sole Jiménez, Miquel Erenchun o Cristina Rosenvinge. Hombre, no todos los días tienes oportunidad de tocar con el Mediterráneo de telón de fondo. Solamente por tocar ahí ya merece la pena, ¿no? No es habitual tocar en un entorno tan bonito con una puesta de sol en la espalda. Esta manera de vivir que tenemos en el Mediterráneo, estos atardeceres que son eternos, que son preciosos con esta luz, con estos colores, yo creo que es una experiencia única. A la inauguración de estos atardeceres inolvidables se han acercado numerosos rostros conocidos para brindar por todos los momentos que nos va a ofrecer este verano tan esperado. Yo creo que el mejor plan es un atardecer inconmensurable, inolvidable, aquí en Málaga, en el Mediterráneo, con un buen gin tonic de Larios, por supuesto. Con el sonido, con esta música en directo que nos trae estos atardeceres de Larios, y con el olfato de este salitre que me recuerda a mi casa. El dinero de la recordación se destinará a un proyecto de rehabilitación del jardín original del balneario. Además, atardeceres Larios puede vivirse durante todo el verano, también en el Festival Starlight Catalano Occidente, o en la selección de terrazas mediterráneas, donde descubriremos a qué sabe un atardecer perfecto.